carnalitos bienvenidos a un vídeo más su amigo mimoso raider estamos en un día un poquito frío y un poquito feo bueno está la temperatura está agradable estamos a unos 15 grados celsius pero está así como que chispeando como que cae en una brindita no está lloviendo fuerte pero este si ya se humedeció el camino y regularmente no ruedo cuando las condiciones están así culito pero sanito a huevo espero que no se moje demasiado lente de la cámara y no se vea demasiado feo el vídeo pero el motivo por el cual me encuentro rodando bajo estas circunstancias es porque tengo una cita para que le hagan una reparación a la mafafa que de hecho no hay una reparación es un rico que hizo yamaha para la cmt 07 no sé exactamente si es para todos los modelos o sea exclusivamente para los 18 y 19 así es que ahorita vamos a investigar exactamente para que todos estén al tanto si no han recibido una carta una llamada telefónica un email o lo que sea notificándoles sobre este rico pues deberían de hacerlo en el futuro o deberían de preguntar al parecer es algo sencillo no es algo grave y no es algo que comprometa el comportamiento de la motocicleta es simplemente los tornillos parece que son dos o tres algo así que están sujetando la protección o la guarda de la cadena al parecer van a quitar los que hay y van a poner unos nuevos que no sé si sean más largos más cortos o más resistentes o que sea exactamente lo que estaba pasando con esos tornillos que yamaha decidió mandar llamar a ciertos modelos de sus mtr 07 para reemplazarlos así es que nos dirigimos a la agencia para que arreglen esa situación al parecer me dijeron que no iban a durar más de cinco o diez minutos no debería tomarles mucho tiempo cambiar dos tornillos realmente es más que nada porque tienen que cumplir con el con el llamado que hace yamaha que por lo grave que esto pueda hacer así es que otra voy a tratar de investigar de más detalles para para ver qué onda no no deberíamos de tener que pagar o desembolsar nada de nuestro bolsillo el día de hoy ya que yamaha va a cubrir en su totalidad el trabajo que se va a hacer hoy porque es una cuestión de garantía vámonos a yamaha aquí está en corto carnalitos ya nos estamos aproximando a que yamaha carnalitos y es por eso que es importante que cuando compremos una motocicleta nos aseguremos de que haya una concesionaria cerca de nosotros porque desafortunadamente a veces la gente compra motocicletas porque les gusta mucho pero no toman en cuenta la cercanía a las a las concesionarias y después cuando necesitan partes o no pueden arreglar algo localmente se dan cuenta que la agencia les queda demasiado lejos que por ahí me han mandado mensajes varias veces de que tienen una harley davidson y no hay ningún harley davidson cerca de ustedes o cerca de ellos entonces si es un problema para ellos cada vez de que necesitan una parte o que tienen que trasladar su motocicleta a la agencia porque no estaba ni siquiera funcionando en mi caso particular pues tengo la suerte de vivir en un lugar este en una ciudad grande y pues hay todos los tipos de concesionarias y hay hasta para aventar para arriba hay algunas concesionarias que no hay como ktm aprilia mb agusta ducati si hay concesionarias y si hay quien las venda pero tienen una pequeña sección de estas motos y realmente no venden no es un dealer o una concesionaria exclusiva de esa marca entonces por ende a la hora de necesitar servicios o reparaciones es un poquito difícil encontrar quien le pueda meter mano a ese tipo de motocicletas y en la agencia pues como tienen más y venden otras marcas pues los mecánicos no están especializados en esa marca y realmente tienen mucho trabajo que hacer así es que es un problemita por eso es que esas marcas no han tenido tanto éxito aquí en los estados unidos por la falta de servicio de de mano de obra no de atención yamaha es más confiable en ese aspecto tienen concesionarias en todos lados y ésta está muy muy cerca de mi casa así es que vamos a ver a ver si podemos hacerle unas pequeñas preguntas en cámara a la gente de servicios y si no pues yo les cuento ahorita no good and you i'm dropping my bike having appointment at one o'clock so i'm recording right now do you mind me on my video no 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 so we have i'm gonna i'm gonna translate for the guys on my youtube channel this is uh what's your name this is john from yamaha aqui de en longstar yamaha adonde compre mi motocicleta y les traje la mt07 para a un recall can you tell us a little bit about the recall that involves those bolts on the chain guard yeah so the actual recall itself is actually a bolt that is going through the chain guard or belt guard it's just known to be faulty and come loose and of course we're going to replace those bolts aparentemente el tornillo salió defectuoso y puede ser que traspase el plástico o lo perfume y haga que la protección de la cadena se vuelva floja o se caiga así es que is this worldwide or it's just in the united states or what models is involving i don't know about worldwide i know it is for the u.s um you know we don't have access to the stuff that's overseas uh but for here it's on all of them ellos son 2018 and 19 models so dice que le pregunte si esto era a todo el mundo y dice que no sabe no tienen acceso a la información de más allá de los océanos pero que por lo menos en los estados unidos y en los modelos 2018 y 2019 esta es el cual así es que aquí te dejo la llave ya terminaron carnalitos reemplazaron estos dos tornillos que tienen este espaciador que mide 3.5 milímetros y lo cambiaron por uno de 4 milímetros y estos tornillos que al parecer están defectuosos los cambiaron por otros ahorita voy a profundizar un poquito más en el tema ya cuando vayamos de regreso a casa ahora no está la mamacita de kristin no sé qué pasó pero como quiera está bien ahí viene la mafafa hermosa como había sido previsto carnalitos gaste cero dólares cero centavos y cambiaron este tornillo que está aquí y este tornillo que está acá atrás al parecer este es diferente y es más largo ay cabrón necesito bajar de peso la neta ay cabrón ya no puedo subir la pata por arriba de la de la mochila no la verdad es que los jeans complican un poquito la labor pase usted señor ciclista me voy a atravesar me valió madre el pinche stop sign así es que nos vamos a ir con cuadrito con cuidadito porque está mojadito y bueno profundizando un poquito más en el tema me dieron un papel que habla más sobre la sobre el rico y al parecer las mt7 o algunas de las mt7 y de las xrs 700 tienen este problema donde el tornillo se puede aflojar por la vibración o puede romper el plástico y pasarse al otro lado y esto puede ocasionar que la guarda de la cadena se afloje o se caiga se atore en la cadena se rompa porque la cadena obviamente se va moviendo que caiga al piso o que se atore que produzca un ruido o algo extraño que pueda distraer al conductor ocasionando un accidente que puede resultar en lesiones o inclusive en la muerte que es un poquito ya como incendio extremistas verdad ahora si hay un rico quiere decir que ya varias personas han experimentado el problema no necesariamente que se hayan dado en su madre sino que se les aflojó la este pendejo se pasó derecho y ni siquiera es para seguir derecho pero bueno lo estaba viendo en el espejo quiere decir que ya varias personas se han dado llegado a la agencia a decir sabes que mi chain guard o la guarda de la cadena esta floja esta suelta que onda entonces empiezan a ver que a ver que pasó aquí ahora después llega otro en otro lugar y otro en otro lugar y entonces dicen saben que esto es un defecto de fábrica vamos a notificar a la corporación la corporación abre una investigación o ve que esta ginga esta pasando y viene el recall para todas las motocicletas para evitar que vaya a haber una muerte o un accidente o una demanda colectiva especialmente en países como Estados Unidos así es que si tienes una MT07 o una XR S me parece que si es XSR XSR me parece que es XSR 700 les recomiendo que chequen con su concesionaria que hagan una llamadita y pregunten sabes que se que Yamaha hizo un recall para la CMT07 2018-2019 quisiera saber si este recall afecta a mi motocicleta posiblemente les pidan el numero de identificación del vehículo y ellos sabrán decirles si su motocicleta esta afectada o no normalmente este también las compañías en este caso Yamaha mandan una carta a tu domicilio notificándote del recall o se te hace una llamada telefónica se te tiene que contactar normalmente de alguna manera pero hay veces que nos cambiamos de domicilio o que hay un error en el teléfono que ellos tienen tuyo o cualquier cosa así es que hay que estar pendientes nosotros también y investigar al final de acabo el afectado si algo sale mal vas a ser tu porque tu vas a ser el que va a dar el putazo y después les vas a tener que reclamar y ellos van a tratar de lavarse las manos así es que es mejor este solucionar las cosas con anticipación que lamentar no así es que caranlitos por mi parte fue todo su amigo mi mozo rider seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti jajajaja